Este documental surge de primero de mis ganas de filmar algo con Palo, que me parecía que era una figura que necesitaba una película. En general ahora están muy de moda los documentales y hay sobre distintas temáticas y me parece que es una época también medio de crisis de figuras en el rock, sobre todo porque los clásicos ya no están, y Palo es de esos artistas que necesita ya a esta altura quedar donde tiene que estar ubicado entre los grandes artistas del rock nacional. Lo que empezó a pasar fue empezar a escuchar las canciones que empezaron a suceder. No escuché de entrada las canciones, pero a medida que empecé a escuchar las primeras canciones me di cuenta que había algo bastante oscuro, un poco visionario, en un cambio de época. Para mí sí va a ser uno de los grandes clásicos de Palo, está entre los mejores discos de su carrera y esa fue la mejor sorpresa que me llevé en el proceso de la realización de la película, que no era un disco cualquiera, sino que iba a ser un gran disco, y eso me fui dando cuenta no solamente por el proceso, sino porque las canciones tenían ese cuerpo de clásico. Había algo de tratar de sacar los testimonios de lo que se dice o lo que se hace sin que ellos tengan que mirar a cámara o al costado de cámara como una entrevista. Tratar de ser invisible y al mismo tiempo es gente que está haciendo, que dialoga, piensa sobre el arte, mientras dialogan entre ellos, no para la cámara, y reflexionan, hacen. Entonces hay una mezcla, no sucede nada para la cámara, la cámara está ahí para ver desde dónde captar lo que está sucediendo entre ellos, sin interrumpir, sin que tenga una presencia. Estás escuchando tipos de un gran nivel reflexionando sobre el hacer, sobre que te vaya bien, que te vaya mal, el concepto de éxito, de fracaso, de por qué uno hace lo que hace, y escuchar una charla entre palo y mollo reflexionando al respecto de si te va bien, te va mal, qué hiciste, qué no haces, dónde creás, a dónde va a parar tu producto. Hay una cosa ahí que humaniza, para mí, y eso está bueno de la peli, el hecho de humanizar al artista y también entender que el arte es un trabajo y que toda la gente que hace está trabajando y sobre todo, y eso es lo que traté de mostrar, de que esto es un trabajo, es un laburo, más allá de que vas y volás y creás, hay mucho trabajo atrás, hay muchas ideas, mucho de cranear qué, por qué, de qué manera.